No te voy a pedir que me bajes la estrella que dices que me ilumino Ya no soy esa que se enamora tan fácil mi amor se curtió con el tiempo ya cicatrizó Ya no soy quien se muere por ti No te voy a mentir por momentos extraño tu voz y no puedo dormir Pero si tanto mal nos hiciste a los dos yo tenía que seguir Y ese miedo olvidarte vencí No hace falta que llores por mí Ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de corticía No creo en los mensajes a distancia prometiendo fantasías Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían Ya no creo en tu voz como antes lo hacía Te lo voy a decir no me llames perdiendo tu tiempo hablando de ti Y si aquí ya no encuentras la luna en el cielo No quieras fingir que la buscas tan solo por mí Te lo juro ya no soy así Ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de corticía No creo en los mensajes a distancia prometiendo fantasías Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían Ya no creo en tu voz como antes lo hacía Hoy le creo al amor a quien ama y no miente A quien me habla de frente y me da el corazón Ya no creo en promesas de mañana ni en tu flor de corticía No creo en los mensajes a distancia prometiendo fantasías Yo no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían Ya no creo en tu voz como antes lo hacía Como antes lo hacía Ya no creo en los hombres que le fallan a quien dicen que querían